¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía, mi tradicional saludo para decirles que aquí estamos, en una mesa de reflexión y de análisis. Efectivamente, el tipo de comunicación que ahora hay es una comunicación extremadamente veloz, le hablo hoy día de esto, en dos minutos le hablo de otra cosa, puedo mezclar temas dolorosos, como puedo mezclar temas totalmente felices y alegres, y no sé si eso nos hace bien a nuestra salud mental, estar en un proceso tan acelerado, donde no tocamos una temática reflexivamente, comprometidamente, con información, con datos. Eso es lo que realmente es hacer un programa con contenido. Después echarle una marea donde caigan perros, gatos, zapatos y aviones y todo, no me parece a mí personalmente una buena comunicación. Así que yo, fiel a mis principios bien antiguos, no es cierto, hago un programa de profunda reflexión todos los días. Y el tema que vamos a tocar hoy es legal, como lo muestra acá en mi material de fondo. Es un tema legales, porque hemos recibido toda esta información de quienes van a ser nuestros futuros candidatos, pero hay una temática que está todos los días latente y problemática, general. Oye, ¿y la justicia? Vamos a hacer un tema, está mal. Hacemos otra cosa, está mal. Vemos que raspamos un poquito, sale la pus. ¿Realmente alguien en estos programas, perdón, por favor Israel, en estos programas de gobiernos que nos han ido presentando uno por uno de los candidatos, ¿realmente están comprometidos con el tema de la justicia? Así que el día de hoy de la más cordial bienvenida, mi amiga de siempre, la doctora Valkiria Lira, abogada penalista, brillante ella, con un gran currículum de procesos verdaderamente bien llevados. Y ella, caracterizada por un hecho bien interesante que mucha gente me ha comentado, me ha dicho, ¡ay no, la Valkiria es terrible! Ella no negocia, ella no cobra, ella no paga, ella no coimea, ella no recibe. O sea, es una abogada de hierro, como tiene que ser esta. Gracias, Verita. Bienvenida, ¿cómo estás? Yo feliz de estar acá para compartir con el doctor Israel, contigo y con todo el público que tienes. ¿Qué opinas de esa fama que tienes? O sea, la gente sabe que eres una abogada bien correcta. Bueno, me perjudica, ¿no? Porque, digamos, tengo algún proceso delicado y los mismos, algunos jueces dicen, no, no, ¿para qué te has conseguido esa abogada? ¿no? No, te vas a perder, porque no paga. Entonces, y me dicen mis clientes. Sí, pero a mí me han contado que tus memoriales son tan sesudos que es imposible salir del PAS. O sea, que le mandas y el juez no tiene para dónde brincar porque le has cercado en tus argumentaciones, con leyes, con artículos, con todo, y que dice que es casi imposible saltarse todo eso. Bueno, lo que yo, como el abogado que no soborna, entonces solo tiene su papel. Ese es tu instrumento de trabajo, ¿no? O tu argumento oral. Que debería ser de todo eso. No hay más, ¿no? Pero también, si un cliente viene, le tienes que decir, no te corresponde, la ley no te protege. Claro, ser transparente, ¿no? Pero hay clientes a los que las leyes les protegen y les protegen en distintos ámbitos. Y hay abogados que, aunque sepan que van a perder, les dicen, no te preocupes, yo lo voy a llevar a este proceso. Sí, o yo, con todas esas normas, a veces también pierdo. Pero, bueno, me gusta perder así porque sé que he perdido bien. Entonces, pierdo para ganar, ¿no? Después tengo que apelar, recurrir, recurrir, recurrir. Qué interesante. Es fascinante tu mundo. Yo he aprendido a perder para ganar, ¿no? Pero al principio el abogado que pierde es una amargura terrible. Uy, ya estás vos forjada en mil batallas, por Dios. Sí. Todo lo que has hecho y Fox Up y todo aquello. Igual de buena es mi mesa cuando tengo al otro lado a un amigo que es el presidente del colegio de abogados y que de la misma manera está en constante lucha porque se respete al abogado, se deje de tener esa percepción tan peyorativa de que se trabaje con la legalidad que corresponde y de un poco limpiar el, de repente, el mal prestigio que en algún momento se construyó. Él es mi amigo Israel Centellas. Bienvenido, Israel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar acá, compartir con tan buenos panelistas, con la doctora Valkyria Lira, reconocida en el foro contigo, que haces muy didácticas las notas, las conversaciones que tenemos. Y que realmente deben generar una conclusión para las personas que ven y eso es lo que uno trata de hacer, ¿no? Independientemente que ahora esté en el ámbito de proteger al abogado, a su imagen, etc. Yo creo que también tenemos una responsabilidad con la sociedad y la sociedad tiene que generar certezas a través de los abogados porque estamos para eso. Es verdad. Y bueno, eso es muy bueno, ¿no? Tener, digamos, ese tipo de imagen de abogadas y que te digan que no se debe imponer la economía. El soborno, ¿no? El tema de todo lo que hace el abogado, el argumento. Entonces, nuestra profesión es de medios, no es de resultados. Entonces, eso la gente tiene que conocer. Qué interesante. Por eso es que es importante. Muchas gracias. Bienvenidos a ambos. Y claro, la pregunta del millón hoy día. Tenemos todos estos que además Israel, con la característica tan disciplinada que tiene, ha hecho una impresión de cada una de las ofertas electorales que tienen los partidos políticos. Y ahí les pregunto yo a ustedes, considerando las ofertas electorales, considerando la lista que nos han presentado de candidatos para senadores y para diputados, Valkiria, ¿tú ves que realmente alguno de los candidatos, alguno de los partidos está consciente del problema de la justicia y tiene una propuesta seria para resolverlo? Yo creo que sí están conscientes todos, ¿no? Porque ya sería el colmo que un candidato no lo esté. Pero no tienen unos planes adecuados, ¿no? Siempre ellos se enmarcan en la normativa y no en la realidad. Y yo, como abogado, no me va a dejar mentir el doctor, la normativa está bien. Lo que está mal es la realidad, ¿no? Por un ejemplo, ahora se dice que estamos en una luz roja respecto a los feminicidios. Pero, ¿qué está fallando? Está fallando que no hay una educación, ¿no? Entonces, inmediatamente los jurisconsultos deberían haber señalado, por ejemplo, un servicio civil obligatorio, en el que todas las familias vayan y sean entrenadas en lo que es la ley de la violencia y delitos sexuales. Porque hay la fiscalía, hay los psicólogos, hay los juzgados, hay la policía, la ley está allá, pero el delito sigue existiendo y se va multiplicando. Entonces, desde ahí partimos. No he visto, digamos, yo ninguna propuesta al respecto. Seria, además seria, ¿no? Que sea social, que sea efectiva, ¿no? ¿De qué nos sirve un discurso o una ley que no se va a ejecutar? Lo que queremos los abogados es hechos y no solo normas. Claro, además en campaña se puede decir todo, pero ¿qué realmente te están ofreciendo? ¿Qué has visto tú como parte de estas propuestas? Y además como la presencia, por ejemplo, entiendo que en Comunidad Ciudadana está la doctora Salame, por ejemplo. ¿No es cierto? Ella es una ex magistrada, que la conocemos que fue muy interesante la señora. ¿Qué te garantiza eso? Y en las propuestas, ¿tú qué las has revisado una a una? En realidad he visto que esta propuesta del MAS hay un prorroguismo al sistema judicial como lo tenemos hoy en día. Sin embargo, hay profundización respecto a algunos ejes, pero yo me hago la pregunta si hasta ahora no han cambiado teniendo los recursos estando 13 años. ¿Qué nos garantiza que cambien los próximos cuatro o los próximos cinco? Te leo una cosa, en el MAS, que la propuesta del MAS, se gestionarán normas y condiciones que permitieron y permitirán la selección transparente, perdón, transparente y meritocrática de altas autoridades del órgano judicial, tribunal constitucional, plurinamional, jueces, fiscales y vocales del tribunal departamental. Ay, ¿acaso no lo hemos hecho así todo este tiempo? Claro, y todas las tres propuestas es lo mismo, no hay una variación, o sea, es el cambio de forma, pero no yendo tanto al fondo, o sea, el problema no está en las personas, el problema está en el sistema, es todo nuestro sistema que está mal, nuestro sistema es sancionador, pero no ve la prevención, digamos, como hablaba la doctora Valkiria, ¿quién se preocupa por la prevención del delito? No hay. Entonces, ¿qué hacemos? Sancionar y tampoco rehabilitamos a las personas, pese a que ahora en este proyecto del movimiento al socialismo, tiene el sistema de la regulación del derecho penitenciario por el hacinamiento de las cárceles, pero ya eso de alguna forma se está superando con la ley 1173, que también establece evitar de que tengas tantos detenidos preventivos en la cárcel y que tengas realmente con sentencia condenatoria. Pero si no cambiamos nuestro sistema, si no cambiamos nuestra política criminal, que ninguno de los tres programas establece cambiar la política, no, no, dicen un cambio de la administración de justicia, meritocracia, sí, cambio de expediente judicial, utilizar las tecnologías de información y comunicación, ya estamos entrando, otros hablan del gobierno electrónico, estamos entrando dentro del gobierno. O sea, no nos están proponiendo nada nuevo. Son maquillajes, o sea, son maquillajes. Cuando el cambio debe ser sistémico de un sistema, o sea, y en los tres, por eso he tomado solamente tres ejes o tres partidos. Que además son los que pareciera que tienen mayor posibilidad de votación, ¿no? Sí, que es el movimiento socialismo, comunidad ciudadana, y Bolivia dice no. Entonces, es revisado y no hay un cambio estructural. O sea, ninguno de los tres por lo menos nos propone un cambio. Ya desde acá se cierra la justicia, se hace un abacatio, se cierra la administración de justicia y se hace un cambio. ¿Se puede hacer eso? Pero tendría que ser. ¡Qué bárbaro! ¡Agnistía! ¡Sí, sí! Un silencio. Recuerda que este nuevo sistema gubernamental del Estado Plurinacional empezó con reclamos de varios personajes en Bolivia. Así es. Que tenía que haber una refundación y vinieron los constituyentes, ¿no? Y el pacto social, lo que se llama, digamos, en política. Claro, claro, una gran reunión, además, que hicieron. Pero en ese pacto social se han olvidado del pacto social que se vive cotidianamente, día a día, más allá de lo que te gobiernan o cómo te gobiernan, ¿no? Que es el cotidiano de vivir, en elegir lo correcto o lo incorrecto, comer o no comer, ¿no? Entonces, en ese pacto social, ¿por qué la gente tanto...? Porque el derecho no es solamente el derecho penal, hay derechos de familia, menor... Pero explícame, ¿cómo se puede hacer un alto, decir, un silencio legal, digamos, lo llamaría así, y se paraliza todo, señores, hasta aquí? Cierto tipo de delitos... Sacas a toda la... Cierto tipo de delitos deberían dejar de castigarse y llevarse a la vía civil, ¿no? En tanto en cuanto, digamos... Dejar de penalizar los... Los infractores tengan con qué pagar. O definir que van a trabajar y de su salario se les va a descontar, ¿no? Pero empezar con una sociedad renovada, porque es alarmante en materia penal, ¿cómo es que cada día hay delitos? Y no es como dicen, que tenemos una cultura pleitista, ¿no? Que somos... Pero sí la tenemos también, Valdivia. La tenemos, pero también hay mucho delito. ¿Por qué, digamos? ¿Por qué hay tanto delito? ¿Por qué, digamos, vemos tantos niños abandonados? Porque no tengo dinero. Porque tenemos un país lindo, o lo teníamos antes, no lo teníamos. Ahora me imagino que ha mejorado. Pero esos delitos son cometidos por las condiciones socioeconómicas. Los abogados, los políticos, están olvidando que la base y el nacimiento del derecho se debe a las condiciones socioeconómicas. Correcto. Es lo que a mí me duele, ¿no? Pensar y decir, hemos sacado no sé cuántos millones de personas de la pobreza. Lo ridículo, casi paradójico, es que sí, los han sacado de la pobreza, pero se ha incrementado la delincuencia de una manera impresionante. ¿Por qué hay niñas que se prostituyen en todas las ciudades? Porque es en todo Bolivia. Niñas. Porque tenemos una economía fuerte. No, es un asunto socioeconómico. Yo no creo que una niña que tenga las tres comidas al día y vaya al colegio se prostituya. No creo. No creo. Entonces, pero no pasa, no es por que este gobierno, que no se malentienda, ¿no? No, este gobierno ha mejorado mucho, pero no ha cambiado la esencia. Verdad. Las cosas fundamentales. No solo esto, Valkiria, ¿no nos han enseñado a vivir bien, a vivir mejor, a vivir bonito, como lo quieran llamar? Sí. O sea, a amar nuestro cuerpo, para respetarnos, a entender que no es necesario tener el último celular, sino ser un ser humano digno y feliz. Pero yo insisto con esa pregunta y el planteamiento que tú haces. ¿Puede hacerse un, qué has dicho, ratio? Un abacatio. Un abacatio. Estamos en una crisis tan fuerte. La peor de la historia, ¿no? Yo pienso que sí, porque es una crisis y que no solamente tiene que ver con los administradores de justicia, los auxiliares, sino con la sociedad en su conjunto. Sí, sí, sí. Es la misma sociedad que a veces al abogado le exige, como decíamos en un principio, usted me puede garantizar esto, quieren que garanticemos algo. Entonces, yo puedo invertir lo que sea, yo puedo dar lo que sea, puedo pagar. O sea, entonces, es la misma sociedad. Si no existiera soborno, es porque no existiera una persona que viera. Oye, la gente sabe lo que dice, ¿no? O sea, presentame a un abogado que sea maleante para que me ayude a salir de este proceso. Es que esa es la falsa concepción que tienen de los abogados. Y eso tiene que acabar. Porque en realidad tenemos que tener un sistema, que tiene que ser un sistema informatizado, donde ya las partes sepan de todo lo que está pasando en su proceso, para que no se pierdan ciertas pruebas como se pierden, o ciertos indicios, ciertas evidencias. Que todo esté documentado, que todo esté digitalizado. Que todo esté en la nube, que todo esté modernizado. Entonces, para eso necesitas un tiempo de una ruptura o un quiebre. Y ese quiebre tiene que darte lugar a que inicies nuevamente. O sea, no es que con un maquillaje puedes tener una infraestructura que está mal, y si le pones una nueva fachada, igual la infraestructura está mal. Igual adentro todo está dañado. O sea, eso es lo que plantean ellos. Y creo que hay que ser drástico ya con la propuesta que se tiene que hacer. Es empezar a cambiar todo el sistema judicial de cero. Espérame, porque yo quiero que pienses que yo mañana voy a ser candidata, ¿no? Y yo te llamo y te digo, Dios me libre. Yo te llamo y te digo, por favor, prepárame un proyecto para que mejoremos la justicia. Pensalo. Ok, espera, pensalo. La misma pregunta, Valkyria. Digamos que mañana nos lanzamos, Ebritos Unidas. Dios me libre otra vez. Y te digo, por favor, prepárame, Valkyria, un plan para recomponer la justicia. Tú que estás en el cotidiano, tú que vas a los juzgados, tú que como ayer mandas un memorial y la recepcionista te lo corrige, una abogada de lujo, la recepcionista le corrige y lo devuelve. O sea, tú que ves eso todos los días. ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu plan, maestro? No, no sé por qué pasa eso, digamos, a todos los abogados nos pasa, porque el recepcionista, si quiere la justicia, tiene que ser accesible. Tu denuncia o tu reclamo o tu memorial, cualquiera que sea, el que lo tiene que negar o lo tiene que aceptar, solo es el juez o la autoridad competente. Pero si desde que presentas el memorial hay un no puede entrar, no estás cumpliendo con el acceso. Entonces, a veces yo digo, póngame usted que no puede entrar mi memorial y póngamelo por escrito. Ella, ellas te ponen. Ah, no, no le voy a poner. ¿Qué ha pasado, Valkiria? ¿La gente se ha desorientado de la función que tiene? No. En el Ministerio Público, por ejemplo, sucede que ellos quieren depurar las denuncias, ¿no? Y tienen que constituir delito porque algunas personas denuncian aquello que no es delito. Otra vez, la recepcionista, ¿es abogada? Es abogada. Pero a veces hay personas, obviamente, que dicen, mi esposo se quiere divorciar y quiere denunciar eso. Entonces, no es delito. Quiere ese divorciar no es delito. Pero ese no es el caso. Simplemente ellos tienen la política de depurar y no aceptar, para no llenar la fiscalía de causas. Pero la noticia criminis, o sea, el aviso del delito, es lo más importante. Obviamente, si me dicen, me han acuchillado con este cuchillo de goma, yo rechazo, por supuesto. Claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál sería? Espera, esperame ahí, entonces, ya. Te voy a preguntar, ¿cuál sería tu propuesta para cambiar la justicia? Haz de cuenta que ahorita vuelvo y tú me dices. Tengo dos minutos para que tú me digas cuál sería tu propuesta. Si tuviéramos que presentar así un plan de gobierno. Mi propuesta sería transparencia. Mediante, en materia penal, mediante el expediente judicial. Es el punto neurálgico que nosotros tenemos en materia penal. ¿Y cómo hacemos esto? Evitar de que la gente tenga contacto con la gente. Porque esos funcionarios, esos supernumerarios, esos auxiliares se empoderan. O sea, cuando tú estás dentro de un juzgado, o sea, crees que eres superior a los que están fuera del juzgado. Y esos muchachos que están allá afuera, como son los pasantes, ¿no es cierto? Entonces, ellos te pueden decir hoy día, no, su expediente no aparece. Y tienes que volver al día siguiente y tienes que volver al día siguiente. ¿Cuál sería la solución? ¿Meter todo por internet? Todo por sistema, todo informatizado, expediente judicial. Pero eso es inversión. Y los países lo tienen, Estados Unidos lo tiene. Así evitas actos de corrupción. O sea, vos vas al juzgado y le tienes que dejar 10 bolivianos al oficial de dirigencia, o 20 bolivianos al oficial de dirigencia. Ahora, todo por sistema informático, ¿qué va a haber? Ningún tipo de contacto. Pero esa sería una cortada de uñas terrible. Pero está bien. O sea, le cortaría la posibilidad a todos estos señores que están ahí abajo, como pequeños, no sé, qué. Pero un supernumerario va a aprender, no va a ganar. Por supuesto. Entonces, que cumpla su rol. Pero estos chicos se están yendo a dañar. A veces, sí. O sea, hay muchos que sí. O a veces no necesitan ellos pedir. Ya, eso es en el penal. O sea, todo digitalizado. Y en los otros ámbitos hay que progresivamente entrar al sistema. Porque igual vas a familia, dejas tus 10 bolivianos. O sea, crees que 10 pesos por 50 personas, ¿cuánto es? Pero por supuesto. Son 500 bolivianos en un solo día. Pero claro. En un solo día. En un día. Sí. Los oficios deberían ser directamente digitalizados, donde tú tengas que imprimir, tengas la firma digital y tú lo vayas a dejar. Entonces, eso transparentiza todo el proceso. Entonces, ya no tienes que gastar en un oficio 20 bolivianos, en un testimonio 50, 100, 200 bolivianos. Entonces. Y ahora te pregunto, ¿tus colegas estarían de acuerdo en algo así? Mis colegas, sí. Yo creo que los supernumerarios me van a odiar. Pero mis colegas, yo creo que van a estar de acuerdo. Porque cuando he ido de supernumerario, he ido a aprender. Entonces, y aprendes muchas cosas. Tú has sido supernumerario también. He sido años. Años. Sí, y he ido a aprender. Claro. Pero cuando era oficial de diligencias, también recibía. O sea, no te voy a decir, no, no recibía. Me daban 10 bolivianos por notificación, 15 bolivianos, 5 bolivianos, 2 bolivianos. Nunca les he exigido, pero ya se hace costumbre. Pero claro. Claro. Y no debería ser así, ¿no es cierto? No debería ser así, porque teníamos un sueldo. Era mínimo. Era 1,100 bolivianos esas veces. Pero es un sueldo. Pero a mí me servía como currículum, como parte del aprendizaje. Tú necesitabas. Claro. Imagínate que solo de esa manera. ¿Y por qué nadie les pregunta a ustedes y les dice, a ver, doctor, venga, soy el candidato. ¿Qué opina? No hacen eso, ¿no? Ellos son los genios con su rodeado de genios. Y ellos solitos deciden cómo va a ir el mundo. Valkiria, la misma. ¿O me guardo para la próxima media hora? ¿Quieres guardarte? Ya. Ok. Me guardo para la próxima media hora. Ya está ahí diciéndome, Carolina, que tenemos que hacer una pausa. Esto está muy interesante. Realmente existen modalidades para resolver el problema de la justicia. Pero pareciera que ninguno de los partidos políticos se ha tomado la molestia de escuchar. Han puesto verso, como dicen los gauchos. Verso. Han escrito, como yo escribía mis exámenes de literatura. Cualquier cosa. Decía seis hojas de nada. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!